Durante la Cumbre de Desarrollo en Naciones Unidas que se celebra este fin de semana en Nueva York, Obama pidió a los líderes internacionales que se esfuercen para llegar a un pacto sobre el clima en París. En apenas dos meses, el mundo tiene la oportunidad para unirse en torno a un acuerdo global fuerte. Antes, ante el mismo auditorio, la presidenta Dilma Rousseff había anunciado que Brasil reducirá en 37% la contaminación de gases de efecto invernadero para 2025. Y en 43% para 2030. París acogerá a finales de noviembre la Conferencia Mundial sobre el Clima. Ese debería ser el escenario para que la comunidad internacional selle amplios acuerdos para limitar los efectos del cambio climático.